Oración a San Miguel Arcángel para defendernos en Armagedón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Miguel Arcángel, defiéndenos en Armagedón. Sé nuestra protección contra las maldades y acechanzas del diablo. Te ruego humildemente que Dios nuestro Señor lo reprenda y que tú, oh Príncipe de las huestes angelicales, por el poder de Dios Padre, ates las fuerzas de la muerte y del infierno, la prole de Satanás, la falsa jerarquía del Anticristo y todos los espíritus malignos que rondan por el mundo en busca de la ruina de las almas y los encarceles en la corte del fuego sagrado para su juicio final. San Miguel Arcángel, arroja a los seres de las tinieblas y la oscuridad, a los malhechores, sus malas palabras y obras, causa, causa-efecto, registro y memoria al lago de fuego sagrado, preparado para el diablo y sus ángeles. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre Divina. Amén. Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi muy amado santo ser crístico, invoco al Arcángel Miguel y a sus ángeles del Relámpago Azul y pido en nombre de Dios Padre, haz tu petición ahora. Pido que mis oraciones sean multiplicadas por la consolación de todas las almas que se encuentran en problemas. Te doy gracias y acepto que esto sea cumplido en esta hora, con todo poder, de acuerdo a la voluntad de Dios. San Miguel Arcángel delante, San Miguel Arcángel detrás, San Miguel Arcángel a la derecha, San Miguel Arcángel a la izquierda, San Miguel Arcángel arriba, San Miguel Arcángel abajo, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel donde quiera que yo voy. Decretamos Protégenos, 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 protégenos. Protégenos, protégenos, protégenos por el relámpago de tu amor. Protégenos, protégenos, protégenos por tu gran ser en las alturas. Protégenos, protégenos, protégenos por tu poder secreto de luz. Protégenos, protégenos, protégenos por tu gran y glorioso poder. Y séllanos a salvo por siempre en tu corazón diamantino de luz. Y ahora, con plena fe, Acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, aquí y ahora mismo, Con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, Siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amada yo soy, amada yo soy, amada yo soy, amada yo soy, amén. Recemos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, Subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, Con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Santa Iglesia Católica y Apostólica, Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén.